¡Eh, polo! ¡Eh, poeh! ¡Woo! ¡This deserves a freaking... ¡Oh no! Let's blaze, Holmes. ¡Pesakasamare! 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 ¡Oh! Yo fui el primero Te roba tus labios La primera vez que te enamoré La primera vez que te enamoré Y de tus ojos La primera mirada Dime tu pecho Un mío virginal Sé que otro hombre Tu amor te has entregado Y que le amas con el más puro cariño Amale pues en su vida y en su nombre Y que le amas con el más puro cariño Y que le amas con el más puro cariño Ahí te mando Tus marchitos nardos Tu retrato y las caricias Que me diste Pero las cartas Que en tiempo Me escribiste Cada día A tus manos no irán Aquí es donde comiencé Aquí es donde comiencé En la mañana En la mañana To the left To the left Ok, so now I go that way Yosemite Belly Vamos al Valle de Yosemite 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 I went all the way Now Let's go to San Francisco Oh no Over there is going to San Francisco Over there is Merced And over there is Fresno Let's go to Fresno Let's go to Fresno Just kidding Just kidding Just kidding Vamos a dar la vuelta para acá To the left I'll follow the route Let's go to Fresno I was just kidding I thought To the left I trusted I I I I ¡Gracias!